Bueno amigos, esta canción que viene a continuación queremos dedicársela a los dos pueblos a Colombia y a Venezuela y a todos los venezolanos que tuvimos que salir en algún momento de nuestro país esto es un himno del destierro para todos nosotros, para ustedes ¡Wow! En Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos Tu envidio el vuelo reunido al tufiar Soy como el viento y la mies Siento el Caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy de siempre, de la nieve inmortal Y al andarte con mi escena Y el rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Por la piel tostada como una flor De Venezuela ¡Una bulla Colombia! En tus paisajes y mis sueños me iré Por esos puntos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez De ti tal viento y al sol Y esa nosaltia que subía mi voz Sin querer se hizo De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Con nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el trifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Para mi esposa linda que está ahí Mi amor Te amo Viva Venezuela Amable Gracias mi hermano querido Dios te bendiga Soy desierto, selva, nieve y mortal Y al andar tengo mi acela Y el rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Por la piel tostada Como una flor de Venezuela Me acompaña con las palmas arriba ¡Ey! 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 Esa palma arriba, Colombia ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Una bulla Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! De los botes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrará Cuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar De Venezuela ¡Eso! ¡Esa palma, Colombia! ¡Ey! 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 ¡Venezuela te queremos! ¡Te llevamos en el corazón! ¡Gracias Colombia! ¡Gracias Bogotá! ¡Maestro! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Villos Caracas Boy! ¡En Bogotá! ¡Teatro Cafán!